¡Luisma! 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 ¡Luisma, vente que va a presentar conmigo! ¡Que me da vergüenza! ¡Este año! ¡No sé! ¡Pero tú eres Spiderman! ¿No? ¡Sí! ¿Y tú eres chirigotero, comparsista? ¿Qué te gusta a ti? ¡Eh! ¡El juego, el gatito! ¿Os habéis enterado, no? ¿Cómo me había dicho que te llamaba? ¡Luisma, vente que va a presentar conmigo! ¿Os habéis enterado o no? ¡Vente aquí que tú vas a presentar conmigo! ¡Ay! ¡Buenas tardes, amigos, amigas! ¡Bienvenidos aquí al Paso de la Alameda! ¡Qué de tiempo, verdad! Porque con esto de la pandemia es que nos perdemos ya, pero el último carnaval bueno, bueno, de verdad, fue en el año 2020. Ha pasado ya dos años que estábamos un poco en dique seco, ¿no? Y, bueno, pues volvemos aquí a esta presentación oficial de agrupaciones de carnaval. Teníamos, como decíamos, muchísimas ganas también ellos. Las agrupaciones tienen muchas ganas de actuar y ofrecer sus letras y su trabajo. Un trabajo que llevan haciendo mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues eso, como él, nosotros también tenemos muchas ganas de ver a estas agrupaciones tarifeñas y escuchar su trabajo. Yo no me voy a enrollar mucho, pero sí que a lo largo de la presentación sí quiero hacer un poquito de memoria para que sepáis todo lo que vamos a tener durante estos días de carnaval, que no es poco, ¿eh? Porque la delegación, y tengo que decirlo, la delegación de fiestas que dirige Nacho Blanco, el concejal, al frente, pues, de todo un equipo que ha elaborado un programa oficial que está muy bien y por eso tengo que ir diciendo lo que vamos a tener. Bien. De momento, hoy, ahora y ya, vamos a ir presentando a las agrupaciones que algunas sí, algunas participarán en el concurso bicomarcal de agrupaciones que va a ser, nada, dentro de unos días, el fin de semana que viene en el Teatro Alameda, ¿que sí? Sí. Y entonces, pues, eso será el fin de semana que viene. Nosotros ahora, de momento, vamos a presentar a una agrupación, la primera de hoy, que, bueno, parece que no, pero lleva ya quince años subiéndose a los escenarios y sin subirse a los escenarios. Llevan quince años, pues, mostrándonos todo su arte y todo su trabajo en estas fechas de carnaval. Bueno, a ver, porque yo tengo un problema. Cógeme el micro. Es que yo, yo, yo estoy de escuela de las paredes. Voy a cantar una canción, me vuelvo a escuela, que dice mi profe. Soy un jurá, que canta canciones, por aquí, por allá, con todos los unicornes. Escuchad, señores, ten esas baladas, hacen malos bebés. Y estoy contada. Bueno, chiquillo, ¿tú de dónde has salido? ¿Tú de quién eres con tanto arte? ¿De quién eres tú? Eh, de Tarifa. De Tarifa y de Celaje, ¿no? Pues, entonces, ya está, amigos, ya está. Lo hemos dicho todo. Bueno, vamos a dar paso ya a la Chirigotísima. La dirección es de Raúl Rodríguez Delgado y la música y letras de Alberto Gamero Rojas, nuestro amigo Erpipa. Un aplauso para ellos, por favor. de Tarifa. ¡Gualdad! 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 ¿Para fijar? ¡Había de esto! No. Ya. Ahí, 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 ahí. Ya. ¡Gualdad! ¡No lo vemos! ¡Vamos, este, adelante! ¿No lo ves? ¡Han pasado casi tres años! En donde vuestro sanitario con coraje supieron luchar Contra un sistema, esta urgencia de una sanidad Y si no se le busca una cura, agotada se morirá enferma La cura, la cura, la cura Que tu gobierno tan traidor No la buscan ni la encuentran Y miran, ni miran, ni miran Miran hacia otro lugar y no les importará Que la gente aquí se muera Quieren marchar a sus jóvenes profesionales Que miran hacia otros lugares En busca de sus sueños laborales Una falta de inversión Y un sistema sanitario que avergüenza a tu nación Con tintes políticos en toda su gestión Sin recursos, tratamiento, equipación Falta de personal, cantelitas de pera Que son todo un calvario Y si te pones malo, agradezco a tu diócrita de arriba Para que cure todo tu madre Y tenga una sanidad ¡Mapina! ¿Se escucha bien? Nos tenemos que pegar un poquito más los libros ¡Hasta небольш enfin! ¡Mapina! 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 ¡Un poquito de tiempo! ¡Una mujer de ser vientre! ¡Un poquito de tiempo! Él ha humillado y ninguneado Buscando, buscando, buscando Conseguir su igualdad Entre la clase más machista Y nace, y nace, y nace El feminismo más brutal Atacando sin piedad La andrade de cualquier hombre Recuerda que Todos los hombres no somos iguales Contratadores, famosos, viscerales De migrante, abusador, violador Y es un hombre también ese El abuelo que a su nieta la quiere hasta enloquecer El padre que a su vida la observa de crecer Mientras cuida y la ayuda a florecer Hermano de pasión, defensa de una hermana Siendo su ojo de necio El hilo que algún día puede que Las cabezas y sus entrañas Mujer tiene que luchar tus derechos Sin convertirte en lo que más Repudiabas Gracias asters ¡Paramagos! 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 ¡Aprador! ¡Paramagos! Me ha dado una patada al espinillo. ¡Que viva España! ¡Se ha puesto ahora de moda! ¡Se ha puesto ahora de moda! ¡Lo de comerse un chuleto! ¡Que venga bañado de oro! ¡Nueva tendencia de todos los famosos! ¡El plato no es nada barato! ¡El polo visto te cuesta un buen pastón! ¡Y los otros días a mí me invitaron! ¡A comerme un gran chuletón cubierto de oro! ¡Me lo comí con tantas ganas de lo bueno que bien sabe! ¡Que al ratito me entró un retorcio y me fui barbate! ¡Y en vez de un mojón lo que yo cagué! ¡Fulingo te me di esquilaje! ¡Por culparte la guerra has subido todos los precios! ¡Puti! ¡Yo me cago en todos los muertos! ¡Que viva España! ¡A mi parienta le ha dado ahora! ¡Echarme en el tema! ¡Cosas palame! ¡Me echa leche condensada! ¡En vez de una pincha ya se cree que tengo un cre! ¡Me gusta sirope de fresa y me pone hasta a veces a ver gris! ¡Ella me echa nada! ¡Creme de castaña! ¡Cambia vacacitos, doblerones o losillas! ¡Me mete chocolate, algodón de azúcar y todo lo que ella quiere! ¡Y a veces te echan el galletano hasta merengue! ¡Y de juntarle tanto de azúcar tengo la picha de abete! ¡Por culparte la guerra has subido todos los precios! ¡Puti! ¡Yo me cago en todos los muertos! Bueno, nos vamos a despedir con el final del popurro, ¿ok? Para todos los asistentes ¡Vamos a despedir con el final del popurro, ¿no? ¡Puti! ¡Vamos a despedir con el final del popurro, ¿no? ¡Vamos a despedir con el final del popurro, ¿no? ¡Vamos a despedir! ¡Vamos a despedir! ¡Vamos a despedir! ¡Chao, chao, chao! ¡Ya se marchan estos guiris para su país natal! ¡Hay puta España que aquí me engañan! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ya se marchan estos guiris para su país natal! ¡Llegó un momento de marcharnos! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ya se marchan estos guiris! ¡Aquí nos vamos, Russo! ¡A comer! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ya se marchan estos guiris para su país natal! ¡Y si quieres, papel hachado! ¡O por ser la casa del guiris! ¡Que yo ya me tengo que ir! ¡Por favor, ya da el bofiris! ¡No va a durar al final del popurrí! ¡Ya se marchan estos guiris! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡No podemos dejar el final del popurrí así! ¡Ande! ¡Ande, ande, ande! ¡Es la mar y morena! ¡Ande! ¡Explícale a esta gente cómo a cojones entra! ¡A lo lasco! ¡Con un bombazo! ¡Oberación! ¡Oberación! Que, por cierto, el concurso de agrupaciones es el 26, 27 y 1 de marzo, ¿eh? El concurso bicomarcal de agrupaciones en el Teatro Alameda. Ya nos irán diciendo dónde podemos comprar las entradas y demás. Yo la entrada ya la tengo seguro, vamos. Oye, ¿qué ha pasado con Luisma? Luisma, ¿me ha dejado sola, no? Ah, ¿me ha dejado sola? Sí, ha aceptado el... Míralo. Ya ha dejado el paquete de papa y todo. ¡Venga, sube! ¡Venga! Bueno, también quiero recordar que el 25 de febrero, o sea, antes del concurso, estamos aquí, estamos a 19, este próximo fin de semana, ¿no? El 25 es la actuación de la antología de Villegas Recuerdos, y lo podremos disfrutar, en el hogar del pensionista a las 12 de la mañana, ¿eh? ¿Te ha gustado, no? Pues hay más, hay más, pero bueno, ya lo iré diciendo más... A ver, Luisma, aguanta a ver el micro otra vez. Eh, ¿sabes? En el coche del paseo, todo el día me voy a Sevilla. ¿Te vais a Sevilla? Sí. ¿Andando? No, en el coche. Muy bien. Y como voy a ir a tanto, si hay muchas cosas, ¿eh? Es que yo estoy a contar. Bueno, ¿me deja el micro un momento? Vale. Bueno, pues, Luisma, mira, ahora va a venir otra chirigota que se llaman los colegas del novio. ¡Eh, eh! Un aplauso para mí, ¿no? Los colegas del novio. Que me ha acordado. Y la letra y la música es de la agrupación. Otro aplauso, gracias. Me ha acordado. Bueno, pues, ellos van a subir ahora y los vamos a dejar para que actúen y luego le vamos a dar, bueno, le vamos a dar ya un aplauso muy grande, ¿vale? Pide tú un aplauso. ¡Bien! Gracias, Luisma, vámonos. Que van a subir ellos. Adelante, chicos. Que estoy nervioso. Este año se casa nuestro colega y como estamos tiesos, le vamos a regalar nuestro talento. Los carnavales, los carnavales. Los aprendí en la iglesia, Dios, los carnavales, los aprendí en la iglesia. Un friki de carapapá, de xerí y de bustelo, prácticamente de todo, lo que da pena y anhelo. Mi objetivo es como verte y caquillor hasta el trato, lo que hacían básicamente los vaquitas hace un rato. No me he hecho novia porque a mí nadie me se arrima, pero espérate que escuche la parte que tiro pa' arriba. La cuñada de la prima, de la mujer, de mi amigo, se ha fijado en el control que tengo en el gorgorito. Y quien me diga a mí que el carnaval es solamente pa' febrero, es que no se ha dado cuenta el majalón que con todos los besos yo he ganado hasta dinero, Dios. Pueden decir lo que me digan, pero en la boda del tirón voy a cantar un paso doblón dedicado a mi amigo. Que por morder perro destino se ha quedado en el camino y no está aquí entre nosotros porque no tenía gasóleo para destino y dice que no va a la iglesia, fíjate tú que trae vía, fosentro que dirán, donde bache es un normal con la pena, Dios. Yo, los carnavales los aprendí en la iglesia, yo, los carnavales los aprendí en la iglesia. Papá, 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 papá. Yo no soy nitano, ni vengo a tu casamiento a partirme la garganta, que es la única que tengo. Yo no tuve una infancia descuidada, la verdad es que nunca me faltó atención. Disfruté de una familia que me demostró interés, cariño, afecto, escuché, consideración. Siempre que hacía las típicas tonterías me observaban con apego. De cuidado y crianza no padecí déficit alguno. Este afán de notoriedad es sencillamente morda por culo. Justo antes de cantarle a mi colega Me bebí un botellín de estrellada, me fumé mi cigarrito con la gafita de sol y saludé prudentemente al personal. Le di dos besos a la madrina y por supuesto un gran abrazo al padrino. Y sacando la guitarra a puntito de empezar el repertorio. Un nota medio, un espuón y salí de coco del tanatorio. Si alguien tiene algo que decir, que a la hora calle para siempre. No estamos aquí por dinero. Gracias. Yo no soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la garganta, que es la única que tengo. Pantorrilla hasta la moda ya es moderno, porque se ha abierto una cuenta en Instagram. Pone hasta y se saca, se filen en cualquier lugar y con enfermo en el mismísimo hospital. Pero se pone el teléfono muy cerca y le sale carapapa. Y me da pena chabar, porque hay que le dice con mucho en cono, que es lo único que le faltaba. Pa' termina, digo aquel palomo. Ha iniciado una campaña informativa. En el Facebook, nuestra policía local. Advirtiendo que las bicis amargadas por ahí no se permiten y se pueden retirar. Y todo apunta que la idea es del kiki por razones evidentes. No es por lo innovador ni porque sea un planteamiento nuevo. Es más, porque ya se ha cansado de estar arrascándose los huevos. Si alguien tiene algo que decir, que a la hora calle para siempre. No estamos aquí por dinero. No estamos aquí por dinero. El día antes de la boda tuve yo un gran dilema. Dudaba cuánto dinero me pelearía el sopa a mi colega. No quería pasarme, tampoco quedarme corto. De modo que hice un balance teniendo en cuenta el alcance de mi escaso patrimonio. Yo le quería dar 300 pavos, pero si me tengo que pagar plato Con 250 va del carao, pero le quité 100 del traje alquilado Y como lo celebra fuera del pueblo, tuve que de apartarse 50 euros 100 estaría bien, además mi amigo, no es que sea de gusto, muy fino Y me quedé pensando como querrá que le invitar, go voy a ver a otros 50 pavos, más un copario Y para darle 50 no le doy nada, te vi, dice mi verdad ¿Quién le pone precio a nuestra amistad? Bueno, yo me he hecho un amigo inseparable ya Luisma, ¿te lo está pasando bien? Sí Luego no tendré que pagarte nada, ¿no? Un dinerillo por esto, ¿no? Sí Total, que me va a salir caro Luisma, pues entonces trabaja, aguanta el micro Eh, ¿sabes? Que... que... que mi tía se llama Manolín, es que... y el océano está... ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Vamos a ver, es que... es que Manolín, claro, lo conoce tanta gente, ¿verdad? Bueno, Luisma, voy a presentar yo, bueno, voy a decir lo que tenemos el día 3 de marzo ¿Vale? Porque he dicho que iba a ir diciendo un poquito lo que tenemos estos días Y el 3 de marzo, escucha atento, ¿eh? Escucha todo lo que tenemos Tenemos el pasacalle infantil, organizado por los centros escolares Eso a las 11 de la mañana, que seguro tú vas ¿De qué va disfrazado? Es pie, es man Ah, es que él no se va a quitar traje en toda la semana ya Eh, tenemos el pregón de carnaval por Milagro Salvatierra La presentación de la diosa de carnaval, María Núñez Rodríguez Y del dios momo, Rafael Garrido, que está por ahí La presentación de los dioses infantiles, Casilda García Pérez y Andoni Moreno Peña En el escenario de la calzada, todas las 9 de la noche Eh, tenemos también la actuación de los primeros premios del concurso bicomarcal de agrupaciones de tarifa Que ya sabremos quiénes son A partir de las 10 horas aproximadamente Y también tenemos la actuación de una comparsa Ay, de una comparsa de una orquesta ¿Eh? De una orquesta que se llama Cat Forever Y eso será hasta las 12 de la noche ¿Qué más? Ah, la gran fiesta joven del carnaval Que se traslada a la plaza 5 de oro Que no se nos olvide a partir de las 12 Bueno, pa, pa, pa Más cosas El 4 de marzo Eso lo vamos a decir luego Porque el 4 de marzo Mira todo lo que tenemos Mira, mira todo lo que tenemos el 4 de marzo Ahora vamos a presentar, amigo Otra agrupación ¿Vale? ¿Tú sabes cómo se llaman? Los que vienen ahora Sí Se llama la canción Tos Patín Se llama Tos Patín Y es bueno Aquí los tenemos ya Y les vamos a decir que suban rápido al escenario Para escuchar sus letrillas La dirección, la música y la letra De la agrupación Así que un fuerte aplauso Para ellos Adelante chicos Arriba Buenas tardes Hola Andalucía La tierra de mi padre La de mi madre Y la de mi abuelo La de mi abuela Y mi bisabuelo La de mi tatatatara Mi tatarabuelo La de mi tatatatatatabuela También la de su hermana Y su cuña La de mi tatatatatabuelo También la de su amigo Aunque no me toca La de mi tatatatatabuelo La de mi tatatatatatatara La de mi tatatatatabuela Que Andalucía La llevaba por bandera Todo descendiente de aquel romano De los musulmanes y fenicios De visigodos, huevos y alanos Suertudos que aguantaron a sultanes, atuanes y guzmanes O ninguno puteaba como mi colega el pane Gracias Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Que no se enfaden los instagrames y tistoqueros Tenemos en tarifa una eminencia Podría ganarse hasta dinero Ay, Paco, picha mía, publiques el vídeo que publique Estás con la cara, papa Que no cabe en la pantalla Me parece que el arcade tiene complejo de Paco Amaya Habieron para Halloween Habieron para Halloween el castillo Y el cerro de Santa Catalina Dicen que daban miedos calofriantes Iluminados y con sus cortinas Yo me puse en la cola Con mi disfraz y con mi peluca El que estaba detrás mía Me respiraba en la nuca Yo no he visto tanta gente Desde el concierto de Andeuca Este año hay elecciones y más de uno Hace tres meses que caga suelto Seguro que es sorpresa y hay concejales Que ya no oculta su desconcierto Ay, Paco, picha mía, debemos que estás apagadillo Estás todo el día con Nacho Y ya dicen los corrillos Que cuando nadie te bote Te cogerás pa' hacer dobladillo He venido a esta mierda para contar Especular y hacer nuevas construcciones Y a financiar las elecciones Un, dos, tres Como soy muy playero Como soy muy playero Siempre me pongo a que se me mojen los pies la orilla Y estando en los lances Peno verano Con mi bocadillo de tortilla Vi una narco lancha Que naufragaba a media agua La mercancía fue a pique La lancha terminó hundida Llevaron hasta el extremo Los de la colonia sumergida Este año pa' la feria Este año pa' la feria No se sabía quién elegir para pregonero Da igual que sea de afuera o de tarifa Pero Carmen no tenga dinero Da igual que no conozca nuestra patrona Y a San Isidro No sepa que es un escuajo Y no pise una caseta Yo creo que lo eligieron Jugando al juego de la ruleta El Papa Benedicto El Papa Benedicto No se movía A llamar a un acupédico experto Él no necesitó Ni tomarle el pulso Que el benedicto Que se había muerto Estuvo mucho tiempo En el altar del cuerpo presente El día que lo enterraron Tenía un color rarillo Y esa noche pa' cenar Ya pusieron papas en amarillo He venido a esta tierra Para comprar especular Y hacer nuevas construcciones Y a financiar las elecciones Y a financiar las elecciones ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor Volvamos a reactivar La mesa del carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! No Lo tengo con un perrito Detrás mía ¿Dónde está? Ah, está aquí Bueno, Luisma Seguimos, ¿vale? Escuchando agrupaciones ¿Lo están haciendo bien o no? ¿Te está gustando? Sí Bueno, aguántame el micro otra vez, ¿vale? ¿Otra vez? ¿Cómo va a ser otra vez? Sí, mira Mira ¿No se escucha el cojón? ¿Se escucha? Sí, se escucha ¿Para qué va a ser, Miriam? Para ver a mi abuelo, a mi abuelo Para ir a... ¿A dónde tengo más? A Sevilla porque Dito Javier te le buscaste y echa a ver Eres loca porque Yo te creo que vivo y eso estaba Techo como el mundo ¿Me dejas el micro? Gracias Menos más, no ve a la charla que tiene tú Porque no va a Sevilla O sea, no El que va a Sevilla, ¿cómo es? El que va a Sevilla, ¿qué? El que va a Sevilla Eso, el que va a Sevilla Pierde su silla Así que ya lo sabe Bueno, vámonos al 4 de marzo Rápidamente Porque tenemos unas actuaciones Que nos llegan desde Cádiz La gaditana Que seguro a ustedes les suenan Los esclavos Eso será el 4 de marzo En el escenario De la calzada La 1 y 30 Y luego la chirigota También gaditana Frente talibán De la República Irreverente De Cádiz Dadistán En el escenario De la calzada Sobre las 2 y media Tendremos ese mismo día El pasacalles De carnaval Sobre las 6 de la tarde No se lo pierdan tampoco Que estará muy divertido Luego vamos a irnos Al 5 de marzo Que también Es una fecha Importante Del carnaval Bueno Amigos Luisma Vamos a presentar Bueno, no es una agrupación Esto es un romancero Y nuestro amigo Cristian Que es el que viene ahora Se ha empeñado De unos años A esta parte Bueno En traer a Tarifa Eso Un romancero ¿Verdad? Ya llevas unos añitos ¿Verdad Cristian? Con el romancero Bueno Pues vamos a quedarnos Con él Y bueno A ver que nos canta Y que nos cuenta ¿Pedimos un aplauso? Sí Un aplauso Creo que me falta un micro Me falta un poco más para el malo ¿Verdad Cristian? Y no nos pido ¿Y con los vatos o cheitos? ¿Incana? Y con los vatos o cheitos Y la marinas Te averí todo ua Bueno ¡No me he hecho un callo! Me he hecho un acost ya No me he hecho un troll De un autor Oh No me he hecho un Konstantino Me he hecho un tuyo Ah A mi bello Esto lo sabe ya En mi casa me ha salido bien, vamos a ver aquí. Espero que la presión no me mueva. Bueno, yo traigo un poquito de antología. A mí me gusta Guarda para la calle. Que quiera escuchar Roma, que venga acá esta tarde. Rafaelito se viene conmigo. Bueno, voy a empezar con un tango, ¿vale? Del año de Herbie, el primer romancero que sacamos. Que va un poquito de acorde con los días de viento y agua que estamos teniendo. Vamos allá. Allá por el año 18 nadie de ustedes acordará Esa cantidad de temporales que Tarifa tuvo que aguantar Fueron por lo menos siete meses que el cielo no paraba de llorar Y dicen que aquí la gente tiene la fama de exagerar A uno que le pilló fuera Trabajando en Santander Cuántito se lo contaron No se lo podía creer Que pescaron voraces en el recreo en frente del SAFE Y que cogieron erizos en la terraza de un cuarto piso La playa quedó inundada y se perdieron los siringuitos Y el que terminó más cerca estaba en el barrio los pajaritos Por las calles la calzada corría al agua como en Venecia Y que Cardenar Cisnero era el acuario que hay en Valencia Y si alguno de ustedes piensa Que no volverá a suceder Hubo cuatro o cinco pulmos Que allí en el barrio los pajaritos Que allí en el barrio los pajaritos Dejaron fiar café Tendrá año que Acapulco Acapulco lleva cerrado ya Y ahora os traigo en exclusiva El Paso doble de Andalucía del año pasado Vamos allá Saquen los rotuladores Hoy es día de colores Coge solo verde y blanco Siempre nos dicen sentao Y hoy nos quieren levantao Con lo pronto que me canso Pintamos una bandera Igual que la de Nigeria Creo que está bastante bien Alguien la giza en el patio Y allí nos tienen un rato infinita Esa canción que suena en el cole Los más mayores van a cantar Y los de quinto tocan la flauta Que suena un poco desafinar Pan, aceitito y azúcar Repite si quieres más Y en casa los dibujitos De bandolero van a empezar Y así termino rendido Viendo la banda de Jesús Después de un día disfrutando Todavía sigo pensando ¿Qué será eso de ser Andaluz? ¿Qué será eso de ser Andaluz? ¿Qué será eso de ser Andaluz? ¿Dónde está Eduardo? ¿Qué bueno el romancero, el fantasma, el amigo Cristian? Muy bien, pues seguimos, ¿verdad, amigos? Vamos a continuar ahora con otra agrupación Que es que lo estaba buscando Pero no sé si están por aquí A ver si vamos a tener que cantar tú y yo al final A ver, ¿Eduardo está por aquí? Sí, ¿no? Ah, están ahí, vale, vale Muy bien, bueno Pues ellos no se complican la vida en el nombre Lo tienen muy fácil todos los años Y este año vienen ¿Qué? ¡Carnaval Tarifa! ¡Vale! Un aplauso para él, hombre, por Dios Carnaval de Tarifa Pues ahí estamos, comenzando Vamos a llamar a esta siguiente agrupación Con la dirección de Pepe Ramírez Mesa La música también de Pepe Y la letra de Eduardo Valencia Díaz Es la Chirigota de Puerta en Puerta Un aplauso para ellos ¿Dónde está la Chirigota? ¡Venga! ¡Vamos! ¿Tú quieres cantar, Luisma? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Bueno, buenas tardes Vamos al ratito bueno, ¿no? Este va a hablar Esta actuación va para el compañero Que tenemos malo, al güey Con placa Pero tenemos al pendrive aquí Al pellejo Que esto es un monstruo Y a Manolo Que tampoco ha podido venir Y nada más A nosotros nos hace falta mucho más Solamente Para que paséis un ratito bueno Bueno, aquí está la Chirigota de Eduardo Que este año vamos de Puerta en Puerta A lo mejor la juventud no sabe mucho de lo que vamos Pero bueno, los más mayores saben que siempre ha habido Ditero El del Butanero El del Recibo los Muertos El de Cero Y nada más Y ahora vamos a contar la historia, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Llamas, llamas, llamas Llamas, llamas Después de un año esperando Que llegue de nuevo Después de un año esperando Que llegue el compás De Moixi y Gotero Ya llega el 3x4 Otra vez por febrero Llamando fuerte a tu puerta Pa' que me abra y decirte Te quiero Yo no puedo estar Tanto tiempo fuera de tu casa Sin poder cantar Tu sonrisa, tu palma Que siempre suena dar compás Otro año más Yo no puedo estar Yo no me fui Y aquí yo hice una paradita Pa' darle paso a los pregoleros Yo no me fui Y aquí me tiene a tu verita Mi compañera Aquí de nuevo tu cirigota Dándolo todo en esta tabla Por mi tarifa Por la que yo muero La que a mí me atrapa La que me da vida Vuelvo de nuevo a esta bendita casa Pa' que el otro año Pa' que el otro año Vuelva Tu plaza Ahora y dedicado al pueblo Y a los tarifeños Ole Vivo en un barco 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 ¡Gracias! 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 Voy a cantarle a ustedes un nuevo focurrí Son cositas del pueblo, son cositas de aquí Pam, 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 pam Y solo quiero pedir perdón Llamo a la puerta sin mala intención Porque yo vengo a cantarte, vengo a cobrarte ¡Eh, eh, eh! El porto, oh, ya me toca Porque te traigo allí unos recibitos nuevos Y ahora comienza nuestra historia Pam, 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 pam Ese hombre que no ves ahí, que lo ves bastante tieso Ese hombre es el vitero, y siempre me dice a mí Me dice, ven, 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 le hago pan, 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 me hace bo, bo, bo Hoy no cobro, hijo Me dice, ven, 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 le hago pan, 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 me hace bo, bo, bo Me van a dar un mojo Allí llamé Abrió la puerta y salió un doble más Y se rió conmigo, abocado, el goberman, ay, 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 no vengo más Se abaranzó, ya me encuentro, se lanzó sin pensar Y el otro le dió, que decía, este hombre Sola, 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 voy por la calle Sola Con su Biblia Sola Va de puerta a puerta Y nadie me abre la puerta Siempre sola, sola, sola Ay, qué pena Pero yo te decía una cosa A mí me van a abrir la puerta A mí me van a abrir la puerta hoy Voy a coger de los recibos de los muertos Que a ese se le abre todo el mundo Ah, que lo han cambiado Es que como Como era el güey, no lo encuentro Este mismo ¡Lle, le, 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 pasa la puerta La tiene abierta Todo que quiera entrar a mi casa ¡Lle, le, le, bon, bon! ¡Lle, le, 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 pasa la puerta La tiene abierta Todo que quiera El testigo de Génova No, no, no Esa, no, no, no Esa, no, no, no No, más tardaz Y cuando llegue con las bebé Y cuando llegue con las weas Y cuando llegue bien Y cuando llegue con las weas ¡Ah! Domingo, día festivo, día de descansar, y detrás de la ventana se escucha una voz popular. Venga, Antonia, ha llegado tu ciudad el tapicero. Se tapiza sillones, moquetas, trecillos, lavadoras y yo qué sé para allá. ¡Iba Malena! Mira quien viene, cargado de recibo, sube a un cuarto piso y no hay ascensor. Mira quien viene, sube las escaleras y con la lengua afuera, de frente a mi portón. Otra vez Daniel Hitero, sube una y otra vez. No gana ni pa' zapato, pa' la puñada le dé, y yo le digo al ditero. Si le digo a mutanero que me suba tres bombonas, yo vivo en un cuarto piso. No, no cantará. No, 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 no. No, 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 no. Llama, llama al pelota que te ayude. No me queda nada. Va subiendo la escalera, con el cuello todo blao, mi vecina baile dice, sube otra más. Yo no subo más. Yo no subo más. Yo no subo más. Yo no subo más. Suelta la bombona, importa bailar, bailar. La alegría de vivir, cuando pares de bailar. Sube cuatro allí, sube cinco allí, sube seis allí, sube siete allí. Que yo subo así, con el día que llevo hoy. Que te ayude el doble, hermano. El doble me va a ayudar. Pa' ti. El del recibo de los muertos viene solo. El del recibo de los muertos hay por Dios. El del recibo de los muertos que le temo. El del recibo de los muertos un dolor. Tiene pasa, tiene tela, cuando viene este chaval. Yo le pago mi recibo sin citar. Toma pa' todos los muertos. ¿Muertos? ¡Los tuyos! ¡Ole, ole! Este final pa' todos ustedes, ole. ¡Ole! 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 Ya me vendré, a tu escalera subiré, a tu puerta yo llamaré, y a tu lado ahí estaré, para que nada te falte. Poniendo mi voz con el corazón, para que tú seas feliz, al son de mi tres por cuatro. Poniendo mi voz con el corazón, para que tú seas feliz, al son de mi tres por cuatro. Poniendo mi voz con el corazón, para que tú seas feliz, al son de mi tres por cuatro. Poniendo mi voz con el corazón, para que tú seas feliz, al son de mi tres por cuatro. Ya nos vamos, se marcha de puerta a puerta, nos vamos para la calzada, nos vamos para la merda. Poniendo mi voz con el corazón, para que tú seas feliz, al son de mi tres por cuatro. ¡Avacetado! ¡Avacetado! ¡Suscríbete! Gracias Luisma por pasarme el micro Está deseando de quitármelo Pero bueno, ahora se lo daremos Porque quiere cantar una canción, me ha dicho Además la canta, me la ha estado enseñando ahí Con un sentimiento que... Bueno, ahora quiero saludar a todos los que nos están viendo A través del canal de Televisión Tarifa Mi compañero Juan que está ahí grabando No es en directo, lo veremos esta semana en la televisión Y también saludar a nuestros compañeros de Tarifa al Minuto que están por ahí Y después de esto, saludaros a todos también ¿Lo estamos pasando bien, no? ¿Vamos bien? ¿Queremos más? Sí, queremos más, vale Luisma, cántame la canción Mientras que yo, que tengo que mirar una cosa aquí del día 5 Eh, acá está una canción que... ¡Nayetú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso! También le voy a decir una cosita y yo te... Ya, voy a ir a dar una canción ¡Eh! 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 ¿Qué malo! ¡Ay, qué bicho! Tenemos la actuación de la Chirigota gaditana, los del veredicto, la conocen ustedes? Pues a las 2 de la tarde estarán en el Paseo de la Alameda Y también la actuación de la Comparsa gaditana, la Ciudad Invisible, ¿la conocen ustedes? Sí, vale, luego también tenemos la fiesta infantil, los premios y demás, todo eso el día 5 Y el día 6, pues digo yo que ya podremos relajar un poquito y descansar Vamos a seguir con las agrupaciones, ahora nos llega una que también llevan la tira de años en esto del carnaval El año pasado no, el último año, si las recuerdan ustedes, eran las mariluces ¿Se acuerdan de las mariluces? Sí, de esta agrupación callejera Pues este año nos vuelven también con muchas ganas y se hacen llamar el lunes empiezo La dirección música y letras de José Manuel Núñez Herrera Un aplauso grande para ellos, por favor Buenas tardes, buenas tardes Bueno, buenas tardes, Tarifa. Bueno, aquí estamos la silicotita otra vez, el lunes empiezo, nada, simplemente a daros las gracias a todos los que estáis aquí, pase un ratito, vamos a dar una pequeña entradita, ¿vale?, para su doblito, cumple de estribillito y vamos a disfrutarlo, y para ustedes con cariño, que empieza el carnaval. Gracias. ¡Qué bonito volver! Y volverte a cantar, aunque sea de esta forma hay diez kilos de mar. Aquí está mi chirigota, la de nuestro callejón, que han pasado ya tres años sin salir barra medio. Se me nota la espera y algo se presume, que todo el cementarismo poco a poco me consume. Tanta tramo de mi cuerpo sin estar cerca de ti, se convierte en un infierno para mí sin vivir, necesito tus valores para poder sobrevivir. No me pongas reproche, que bastante ya tengo, y aunque me veas cambiada, esto lo hago por ti. No me pongas reproche, me llevo dos días para ser, les salí de tanto esperar, de estar tumbada en el sofá, como puñeta yo este pico iba a cerrar. Me he comido las ganas, me he bebido la esencia, cocinado a la musa, y he exprimido tu sol. Y si después de eso yo fuese incapaz de hacer con tu risa una rica ensalada, la forma más sana de perder un logilito. Si en verdad tú te das cuenta, me sobran unos poquitos, yo me quedo otro ratito. Bueno, nos vamos con el cuplecito, nos gustaría dedicárselo a dos componentes de la xerigota que no han podido venir. Y nada, va con cariño para ellos Miguelito y mi primo Zarba. Para ustedes de pisa. ¡Vámonos! 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 El deporte ¡Para mí el deporte! Para mí el deporte, su adrenalina es lo que siempre me ha gustado. Hacer lo difícil, buscar la forma de que sea más complicado. Yo todos los días, en mi mañana mil cilientos metros nado, hago salto hace con paraguas y me tiro del balcón y mira que vivo en un vago. Por más parte de mí, que en este sin vivir, y ahora quiero lograr, y que se haga viral, voy a partir un nuevo récord, no piensen en el calzondeo, y hacen menos de tres horas. El tramo de carril, bici, calle, en la calle, busquita en frente del picoteo, quiero sin comer caliente, por lo menos treinta años, todavía estoy yo buscando algo que me haga un milagro, no pierdo ni una molla, ni este culo de bandereta, porque yo como, y como, y como, y como, y como, lo que me sale de la dieta. Y no te digo de lo, porque yo soy muy discreta, coño. Bueno, ahí que me faltaba la foto esa final del grupo y conseguido. Bien, pues, seguimos, ya casi estamos finalizando, nos quedan dos agrupaciones, esta que viene ahora y otra más, así que ahora vamos a dar un fuerte aplauso a esta otra agrupación, que ya la tenemos preparada, es una agrupación femenina, es una comparsa femenina. La dirección es de Savitri Chablani Fernández, la música y letra de Jesús Franco Guerrero, y la comparsa se llama A la Sombra. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Gracias. 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 Vuelvo a ti para cantar, pa' poderte decir lo que te quiero. Hoy te escribo a ti desde el anhelo, no puedo dejar de echarte de menos. Dos años sin ti, sin tu tabla a pisar, dos años sin ti, sin poderte cantar. Por eso ya te digo que no aguanto más, como yo lo vi, todo es todo por ti. Y es que el carnaval no es mucho más, por ti seré lo que me pidas. Porque me diste lo más grande que hoy en día es mi familia. Aquí seremos lo que tú quieras. Si quieres trátanos de reina o también nos tratas de chisera. Con mi cojuro yo te quise enamorar. Y acá me lo quita por ti, porque es que sin ti hay que serías. De todo este grupo que año tras año tú le das la vida. Vuelvo a luchar, vuelvo a cantar, otra vez mi ciudad. Y eso nadie me lo quita. Porque fuiste la reina, fuiste una loca y una chisera. Por mí yo hago que cada febrero merezca la pena. La jaquilística que te digo que te sigan. Para ti, por ti, por ti, sí. El país Hace tiempo que no es el de antes Lleno de ganas, ya que desastre Y la situación es para preocuparse Es una vergüenza que en esta nación Reina en la política, tanto ladrón Barqueros son más sangre y tanto cabrón Sube los impuestos cada día más Aficiando el pobre sin piedad Y que decir de la justicia Es indignante cada caso que se escucha en las noticias ¿Cómo es posible que en tantos años No han podido saber lo que hicieron con Marta? Eso desgraciado Pobre familia, sigue luchando pa' nada Recordes en la sanidad Algo que es vital Dios mío, qué pena De tantas criaturitas que están soportando esa larga condena Pasa por Dios A ver si ponen una solución Si alguien parece a locura En clase de futuro Pa' nuestros hijos estamos dejando Que viva España, mi patria querida La reina del paro ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! En Alicante se oyó en un pleno una concejala que no paraba de espiritar Con ese pelo de cacatú a las mangas cortas en pleno invierno no se fue a estar Micromachismo dijo la nota, la tiparraca no puedo más Porque el aire estaba apagado, no podía más Micromachismo se me metió ese día en la cabeza Micromachismo recrimina a mi novio con gran destreza Él estaba confundido y esa noche fui con fuerza ¡Ay, Paco! ¡Mérmela! Y el micromachismo estaba a tres centímetros y sin travesa Cada frase es para ti y cada verso va por ti Palabras que puedas unir, sentir, vibrar Lo que tú a mí como a mí dice no puedo juzgar Y si no te gusta, pues ya le pones punto y final ¡Viva! 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 Lo cumplecito de la comparsa Yo a ti te digo que no vale ninguno para nada Cuando termina tú de cantarlo Y en el teatro se escucha un silencio sepultar Parece que esto es un sanatorio Y es que no quiero ni estornudar Y ni el moncada levanta al muerto ni pamea Y hay remate Que no hace gracia ni en el local de ensayo Y tú después se lo cantas a tu madre con desbarpado Que no digan borderío, que no ofendan al jurado ¡Jurado! ¡I love you! ¡Jajaja! Y el micromachismo de antes es lo que me vi a llevar este año Cada frase es para ti Y cada verso va por ti Palabras que puedan unirse en mí Vibrar lo que con mi troma y mi tintero puedo juntar Y si no te gusta, pues ya le pones punto y final ¡Gracias! Bueno, pues yo no sé por qué he dicho yo que quedaban, ¿cuántas? Una o dos, ¿no? Dos, que yo también, si es que nos queda lo más grande todavía, si es que están aquí esperando ya para subir y están ya deseando y me están diciendo yo que yo subo, ¿no? Claro, claro, suben todas, lo que pasa es que yo me he despistado, ¿no? Nos quedan tres, Juan, nos quedan tres, porque ahora viene la comparsa Los Sedientos, ¿eh? Que la conocen ustedes, ¿no? Los Sedientos suena, bueno, ahora os va a sonar en cuanto suban, van a conocer sus caras y sus voces porque llevan también muchos años en esto del carnaval. Bueno, la dirección es de Juan Francisco Cadizvaca, la letra es de José Francisco Castro Romero, José Carlos Luquez León y Cristian Triviño Gavira. La música de José Antonio Panes Oliva y Jesús Franco Guerrero. O sea, que nos suenan muchísimo estos nombres, claro que sí. Pues venga, ¿estáis preparados, chicos? La comparsa Los Sedientos al escenario y un aplauso para ellos. ¡Aplausos! ¡Hola! 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 Bueno, buenas tardes a todos. Ya era hora, después de tres añitos, podernos ver las caritas, ¿vale? Perdonad que estemos maquillados, pero es que hemos venido esta mañana de Ceuta y la verdad que no queríamos faltar, perdonadlo a la gente que no ha podido venir, pero que están malitos, después del barco de la paliza que nos ha dado de vuelta a las nueve y media de la mañana. Y esperemos que disfrutéis este ratito que vamos ya con vosotros. ¿Vale? Muchas gracias, Tarifa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Ay, hoy mi garganta seca, se inunda de palabras y brota casi de mí Río abajo desde el cielo, hasta el mar y por la playa Me hace en la boca agua, el agua que bebí Regando al desierto, que hoy parece que es la vida Calando hasta los sueños y enjuagando la herida Y pierdo la calleta, con su alegre correntía Se acabó la sequía, llega el trombo al carnaval Y mi voz en cauce será, la lengua, la piedra Donde rompe lo que mi alma encierra Donde me rompa la banquilla Un corrente que pierda abajo va Que viene fresquita, bebe del agua del carnaval Y con un ticac, de agua dulce y sana Y el pedero en las nubes se inventa La música va, toda ronda con paz Sumergiéndote sin darte cuenta Chaparrón de humanidad Que rebosa la presa y la gueta Que ya se barrunda, que viene en tromba y al carnaval Deja lo que llueva de rebeldía Que crezca en ti la tempestad Y no se va de una raya en el agua Que ya está bien de ser solo un reflejo Que el mundo pierde la calma Sediendo, sediendo Que tu guitarra no es agua mansa Y tu mensaje es botella del mar Fuente de libertad Canta, canta que así, tan solo así No lloverá El tromba al carnaval El tromba al carnaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es un merián! ¡Esto es un marido ahí! ¡Aquí en el barco todo el mundo levanta a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡El agua, vale! ¡No me lo vi! ¡Vamos! ¡Que aquello pongo que el año pasado! ¡Aquí no me tengo la cara para atorzar una luna! ¡Abro! ¡Dobla! ¡ Regina! ¡Sabe! ¡ennis! ¡Bravo! ¡Anquis! ¡Ya! ¡Partenda! ¡Duele! ¡Bien! ¡Duele! El agua es el bien preciado que nos han privatizado El agua es fuente de vida El agua nace del vientre, del agua nace la fuente El agua es controvertida El agua corre la historia, testigo de la memoria De las civilizaciones Que han brotado de la tierra Que por ella han hecho guerra y se regaron sus razones Siempre ha servido pa' separar Pueblos, culturas, naciones de limita Con toda tierra como está tormentado Rompiendo un puente natural Que no nos debe separar Del que te mira del otro lado Que los ríos, que los lagos, que los océanos y el mar Miren de donde se mire siempre es el mismo Da igual desde qué lado Que no une desde siempre y no nos queremos enterar Que la frontera se la ha inventado Tú, que entiendes el agua como propiedad Que la subordina el capital Y defender, cuestionar o apreciar El agua es el elemento Que cierne en los cimientos Que no une y da la vida Que no une y da la tierra Y hasta cura su herida Que la seco lo ingrese pa' morir En nuestra orilla ¡Gracias! 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 Agua 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 Ha, go zawsze ¡Basa! Agua 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 Sita es alta de pisa Sita es alta de pisa Agua Sita es alta de pisa te pide agua. No se sabe a ciencia cierta si es por la harina o la levadura, por el queso mozarella, por el tomate o por la cochura. Lo único que científicamente está más que demostrado, que se te queda la boca, lo mismo que si te comen un pillón. Las gotas rompen las piedras, ellas solas por pesar, nademos contra corriente para vivir con dignidad. Las palabras como el agua siempre clara y con verdad. Y no olvides que en febrero boca a boca se le pierdo cuando llega carnaval. El agua se ha utilizado de toda la vida para relajarse y una bañera de chorro viene muy bien para desestresarse. Mas eres un porejito y no te llena para los chorros o te llena la bañera, le echas jabón y te fumo un porro. Las gotas rompen las piedras, ellas solas por pesar. Navego contra corriente para vivir con dignidad. Las palabras como el agua siempre clara y con verdad. Y no olvides que en febrero boca a boca se le pierdo cuando llega carnaval. ¡Agua! 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 Bueno, pues seguimos con ganas de más, ¿no? Nos quedan dos agrupaciones punteras también y caras muy conocidas del carnaval tarifeño. Ellos, los que llegan ahora a continuación, pues llevan desde, bueno, desde que eran unos críos, ¿no? En agrupaciones. Nuestro amigo Penco, quien no lo conoce, ¿no? Siempre ideando y ya, bueno, ya van, llevan pues casi veinte años, una veintena de años haciendo agrupaciones. Y ellos, este año se llaman aquellos maravillosos años de golpe y porrazo. Así que vamos a descubrir ahora un poquito más de esta agrupación cuya dirección, música y letra es de Francisco Javier Rodríguez Castro. Eso sí, voy a pedir un fuerte aplauso porque estamos musocitos, ¿eh? Venga, un aplauso fuerte. Ahí, fuerte, fuerte, más fuerte. Ahí está. Aquí, delicado, aquí, Behind the pero con la gente que falta esta xerigota viene del CPD porque no viene que está en tratamiento ¡Ven, temprana! ¡Vamos, vamos! ¡Aguerba! Si en una noche veo de quererte acumulado en los bracitos de la luna y pierdo la decencia y el compás la esencia del carnaval siendo la infiel a mi pluma en mi vida escondido en un disfraz y por eso veo la puerta entreabierta y poquita que aún me dan por muerto jurado y amigo embustero y un arsenal de puta en esta fiesta y aunque me duela, y aunque me duela para callarme ven a cortarme la lengua y este cani, este cani, este cani es que apuña la verdad en cada verso y este cani, este cani, este cani único que nos asusta cuando le ladran los perros y este cani ya no tiene otra pasión que la copla que suena en el 3x4 el 3x4 que está en mi barrio como una copla de Dios el 3x4 que es un extracto que sale del corazón la de perpetuo dentro del peso suena un redome y si te fallo algún añito porque no vengo a cantar que no sea por la rabia ni lo golpe que aquí tiene esta noche tu paso doble tu paso doble tu paso doble gracias chavales vamos a cantar un cumpleaños y después otro Juan, de media me toca la granja es que está mal los muchachos tenemos todo el mundo mal vamos a cantar 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 Papel, boquilla, y la postura harán fumar papel o sí o de puta. Papel, boquilla, y la postura harán fumar papel o sí o de puta. Y es el mercurí. Estoy enganchado a la coca y gracias a Dios lo estoy de antes. Pero no me han trabajado, visita mía, me están contando. ¿Qué hago en los muertos? Que para resentarme entre una pollería, pedí un contragulo solo. Y nadie se orde pendiente que va a venderme solamente hay medio pollo. Al final lo reviento a una charcutería. He entrado ya hace un rato, le he dicho por mepesuga y me he dicho cuántos gramos. Pero gracias a mi psiquiatra la droga la estoy dejando. Y agradecido a tanta ayuda he tenido un detallazo. Le he preparado una raya en la cistenda, a ver cuánto baño. Si comienzo el sábado de botellón y de fiesta sigo toda la madrugada. Y en el oliva manejo haciendo un arte. Mi consejo a los chavales, irse pa' casa, irse pa' casa. Que yo llegare el lunes o el martes. Que yo llegare el lunes o el martes. ¡Vamos a la espisa que te mellea como la greca! ¡Va a ver, poquillas! Y la postura hará fumar más de los hijos de puta. ¡Va a ver, poquillas! Y la postura hará fumar más de los hijos de puta. ¡Va a ver, poquillas! Y de todo lo hay va porque peor no hay padea los golpes. Al final lo revito. Le puse un par de alerones y al trazo aluminio grise. Un bayonet doble estéreo y altavoces con speaker. Un motor resificado y un escaper de alusines. No me apixa el carrito que le he montado a Xenique. Al final me levanto y me voy. Que yo gano la lesión y gano el rally de Mozambique. Si comienzo el sábado de botellón y de fiesta sigo toda la madrugada. Viene el oliva, manezco haciendo un arte. Mi consejo a los chaval. Irse pa' casa, irse pa' casa. Que yo llegare el lunes a un martes. Que yo llegare el lunes a un martes. Bueno, estamos bebiendo pa' entrar, ¿no? A eso, los chicos del Medinaceli, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Eso, pues eso, tomarse una cervecita, comerse un algo que ya es hora, ¿eh? Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a la última agrupación. Creo que no se me queda ninguna. Y antes de dar paso, bueno, pues ya me despido. ¿Para qué voy a subir luego de despedirme? Y ya no va a venir Tato aquí. Así que ha sido un placer, muchas gracias. Que disfrutemos el carnaval. Que nos lo merecemos después de tanto tiempo. Y, pues lo dicho eso, muchas gracias. Y ahora sí, gracias. Nos vamos a quedar con la comparsa, el sueño cumplido. De Alejandro Ortiz Guerrero, música. De Manuel Barrios, bienvenido. Letra de Pepe Pérez López. Un fuerte aplauso para el sueño cumplido. Gracias. 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 ¿Quién podría imaginarse que después de tantos años llamaría a mi puerta? Despertaste en mi letargo y eché a volar. Tantas ganas de llevar un disfraz y poder salir en carnaval. Compañero puede ver lo que se siente con navidad deseando de poder salir cantando las coplas de los valientes. Y, ¡ay, d-e-e-e-e-e-e-y, en el de los valientes. Y, ¡ay, a la paz! Y, é-e-e-e-e. Y, á-ay, a la paz. Y, á-ay, a la paz. El paso doble, tiembla mi cuerpo al compadre, los acordes, no tengo miedo a los fallos, señores, mañana mi primer ensayo. Playa de los mil amores, que verán a mi canciones en su orilla. Playa de los mil amores, que verán a mi canciones en su orilla. Playa de los mil amores, que verán a mi canciones en su orilla. Playa de los mil amores, que verán a mi canciones en su orilla. Playa de los mil amores, que verán a mi canciones en su orilla. Playa de los mil amores. Playa de los mil amores. Playa de los mil amores. Las mil amores. Los mil amores. Gracias. ¡Qué bonito, qué bien llevado está mi pueblo! Todos dicen que es el más limpio del mundo entero. Yo disfruto con los olores del agua estanca y los de los mojones cuando el canillo se nos ataca. Pero con lo que flipo de verdad es el porco por culo que nos da. Ese turismo chulo que le da al pueblo dos duros que nos deja muy contentos también sin aparcamiento. Probablemente desde el principio te esperaría que si no cumple quise utilizar toda mi ironía. Para, 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 he soñado con que llegue este momento. Para, 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 he soñado con cantarle a tu alameda. Y antes de mi sueño eterno, que aunque mis sueños me vieran, quiero soñar que me quieran, que nada me quita el sueño para cumplir los días a tu vela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!